Esta es una producción de Subcarna al Broder Joel Gustavo Para Unorama Radio OnBland En su formato podcast Concepto Joel Gustavo 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 Concepto Joel Concepto Joel Gustavo 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 Gustavo Concepto Joel 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 Gustavo que se nos viene encima. El Ángel Mocho, con el Escuadrón del Ritmo, estamos encargados de borrar, para bien del pueblo, los agentes culturales negativos. Entonces ya tenemos una lista nosotros, creo que es en lo que realmente vamos a canalizar nuestra energía de ahora en adelante. Ya tenemos a Angélica Vale como primer objetivo de terrorismo, la vamos a llevar con el pandita para que el pandita se la coma, Angelita Vale. Tenemos ya a Raúl Velasco, lo tenemos ya perfectamente en nuestra mira, Raúl Velasco ya está condenado, lo vamos a atravesar de una de las antenas de Televisa para que quede como escarmiento público. Por supuesto que este muchacho del tío Gamboín, que ha venido asolando a la población infantil con el siniestro y nefasto, yo lo insisto, Corcolito, que es una especie de agente secreto o de experto en la inteligencia, que chismosea y que pone en vergüenza a los niños delante de todo el mundo por medio del Canal 5. El tío Gamboín ya va a desaparecer también de esta obsesionante cultura que ha destrozado al pueblo mexicano. Podría yo extenderme por muchísimos, nomás que tampoco quiero poner en sobreaviso. Esto ya no es sobreaviso porque hagan lo que hagan, están condenados, no hay problema. Y pues yo quisiera que a Alex les quisiera posiblemente él dar más detalles de cómo está operando el Ángel Mocho o si él tiene alguna invitación que hacer. No damos muchas prestaciones, no hay prestaciones en el Ángel Mocho, no hay seguro de vida, pero se adquieren otro tipo de cosas bien interesantes. Yo creo que Alex se las va a contar, se las va a explicar muy bien. Sí como no, todo esto es realmente para nuestra supervivencia cultural, es para el bien de toda nuestra nación y todos aquellos que quieran pertenecer al Ángel Mocho, no dejen de mandar una fotografía de perfil, una de tres cuartos y su nombre y dirección bien escritos a... La dirección es Tenayuca 187, departamento 402, México de Distrito Federal, código postal 03600. A vuelta de correo van a recibir sus galones auténticos del Ángel Mocho, que es... Quiero... Quiero... Perdón. El giro son ocho mil pesos. Ocho mil pesos y a vuelta de correo reciben su credencial y sus galones del Ángel Mocho para la gente que quiera saber dónde está la sede. La sede está en Roma, en Italia y originalmente allá se llama Il Angelo Truncato. Entonces, a la gente que quieran ingresar, mándenos por favor sus ocho mil pesos a esta dirección y a vuelta de correo les mandamos sus galones del Ángel Mocho. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fátima López, soy actriz y por favor no dejen de escuchar a mis amigos de Neorama, que siempre traen unas propuestas padrísimas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!